Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy llevamos dos noticias altamente recomendables para la salud. Arte, música, derechos humanos, tecnología, investigación. Y vamos a conocer esta noche a una mujer que está atrapando todas las miradas en México. Marichuy Patricio. Marichuy Patricio es la candidata indígena que contra viento y marea se ha propuesto llegar a la presidencia de México. Una carrera llena de trabas para una meta que es casi inalcanzable, pero que la ha convertido en todo un fenómeno social. No tiene dinero ni tiene padrinos políticos, pero sus ideas y su determinación han arrancado una corriente de simpatía popular que no deja de crecer. El régimen sirio empleó Ghassarin contra la población civil de Han Si-Hun en el mes de abril, en un ataque que causó más de 100 muertos. Son las conclusiones finales del equipo investigador de la ONU y la Organización contra las Armas Químicas. Rusia, aliada de Siria, sigue poniéndolo en duda y los investigadores le recuerdan que esto no es una cuestión política, sino de derechos humanos. Y nos vamos a asomar al Louvre, pero no al de París, sino al de los Emiratos, al de Abu Dhabi, concebido como primer museo universal en el mundo árabe y que firma el arquitecto Jean Nouvel, inspirándose en las tradicionales medinas. A la sombra, esta tarde en Barcelona, miles de personas han pedido libertad para los encarcelados. Ha sido en una abarrotada... Bruselas quiere endurecer los límites de emisiones de CO2 que sacan los coches de fábrica. El objetivo es que sean un 15% más bajos para 2025 y un 30% más bajos en el año 2030. Y cosas que pasan en México. La carrera a la presidencia se ha abierto por primera vez a candidatos independientes. De momento se han inscrito 48 aspirantes sin partido para intentar concurrir a las elecciones de julio. Y entre ellos hay una mujer indígena a la que respaldan los intelectuales mexicanos y que tiene todo en su contra para ser candidata a pesar del gran apoyo con el que cuenta. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una nueva alerta ante el abuso de los antibióticos. Una de las peores consecuencias de esto es que nos hacemos resistentes a ellos. Pero la OMS va más allá en su informe. La medicación abusiva no solo afecta a los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud.